Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. Sigamos con el video. Aprovecha las bondades de incluir la zanahoria en tu dieta. Conocerás por qué debes comerla. Veamos de qué se trata. Hola y bienvenido a un nuevo video. La zanahoria es una hortaliza muy saludable. Afortunadamente la tenemos a nuestra disposición durante todo el año. Pertenece a la familia botánica de las umbeliferas. La zanahoria es originaria del norte de África, aunque en la actualidad se cultiva en diferentes partes del mundo. Existen diferentes variedades de zanahorias, por ejemplo, la de color blanco, amarillo o morado, pero sin lugar a dudas, la zanahoria naranja es la que más se conoce. Posee un sabor muy agradable y es un alimento muy versátil. No es extraño que se utilice en postres, sopas y otros cientos de recetas. Desde el punto de vista nutricional, la zanahoria es considerada uno de los alimentos más completos. La zanahoria contiene hidratos de carbono, proteína vegetal, grasa y solo posee 34 calorías por cada 100 gramos. Además de eso, es una fuente saludable de vitaminas, fibra, minerales y poderosos antioxidantes que benefician nuestra salud. A continuación veamos más a detalle las principales bondades que podemos obtener de la zanahoria. Toma nota. La zanahoria para el corazón. El consumo regular de la zanahoria reduce un 32% el riesgo de sufrir enfermedades coronarias. Esto es posible gracias a sus antioxidantes y vitaminas las cuales facilitan la limpieza de las arterias, evitando la acumulación de grasa en ellas. La zanahoria fortalece los huesos. La zanahoria también contiene calcio, magnesio y vitamina C. Estos nutrientes son claves para mantener una buena densidad ósea. Consumiendo la zanahoria estaremos favoreciendo la construcción y mantenimiento tanto de los huesos como los dientes. Esto nos ayudará a evitar fracturas y pérdida de colágeno. La zanahoria para la vista. Esta es una de las propiedades más conocidas de la zanahoria. Consumiendo zanahoria de forma regular estaremos aportando vitamina A a nuestro organismo. Cuando existe una deficiencia de vitamina A, esto podría causar severos daños en la retina. Además de eso, la zanahoria posee betacaroteno, los cuales son poderosos antioxidantes que se transforman en vitamina A en el cuerpo, apoyando aún más la salud ocular. La zanahoria es capaz de prevenir las cataratas, la degeneración macular y otros trastornos visuales. Consumiendo la zanahoria estaremos mejorando la calidad de nuestra vista. La zanahoria para la salud hepática. Las vitaminas y minerales presentes en la zanahoria estimulan la limpieza de la sangre y la del hígado. Dichos componentes participan en el metabolismo de las grasas y la producción de bilis. Con su consumo se estimula la eliminación de toxinas y favorece el tratamiento de la hepatitis y la cirrosis. La zanahoria contra el colesterol alto. Volviendo a sus beneficios sobre la salud cardiovascular, es importante destacar su efecto positivo para reducir el exceso de colesterol malo en la sangre. La zanahoria posee fibras solubles, en especial la pectina, la cual impide que el colesterol se oxide o se pegue en las arterias, para luego estimular su eliminación. Haciendo esto estarás mejorando tu circulación, también reduce el riesgo de coagulación y presión arterial alta. La zanahoria para el cerebro. La zanahoria contiene potasio y fósforo, se considera un regenerador natural de los nervios y las mentes cansadas. Como alimento presente en la dieta regular, reduce el riesgo de disfunciones cognitivas, por ejemplo, la pérdida de la memoria y la percepción. Cuando se eleva su consumo en la edad adulta, puede prevenir el deterioro que se produce debido a la vejez. La zanahoria para el cabello y las uñas. La zanahoria es de los alimentos más recomendables para combatir la debilidad del cabello y las uñas. Esto se debe a los betacarotenos presentes en ella. Además de eso, contiene minerales y vitaminas esenciales que reducen la deficiencia y provocan este tipo de problemas. La zanahoria previene el envejecimiento prematuro. Recuerda que cuando consumimos zanahoria, nuestro cuerpo comienza a sintetizar la vitamina A, la cual posee una acción antioxidante que inhibe el daño celular y demás efectos negativos causados por los radicales libres. Consumiendo la zanahoria de forma regular, podrá disminuir la presión de la flacidez, arrugas y otras señales de envejecimiento prematuro en tu piel. La zanahoria para el estreñimiento. Consumiendo jugo de zanahoria, lograremos un efecto laxante suave en contra del estreñimiento. Eso se debe a su aporte de fibra. La zanahoria también posee una acción diurética. Este vegetal contiene una importante cantidad de agua, lo cual le brinda un efecto diurético muy bueno para el organismo. Esto disminuye la inflamación y elimina el exceso de líquidos en el cuerpo. Muchos expertos aconsejan ingerir la zanahoria cruda a través de aperitivos o ensaladas. Sin embargo, también puedes aprovecharla a través de licuados en compañía de otras frutas y verduras. Esta es una de las maravillas de la zanahoria. Es un alimento muy versátil que puedes prepararlo de diferentes maneras. Disfrútala, te hará mucho bien. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.